Las cosas cambiarán Te aseguro que Dios no te fallará Si confías en Jesús Su poder hará el milagro en tu vida Levanta tu mirar Que el cielo está brillando a tu favor Solo clama con el alma Que Jesús traerá la calma a tu vida Sé paciente Confía en Él He visto florecer Un árbol que creció en la peña He visto sonreír A un niño encontrado en la basura Jesús tiene el poder Para darle solución A tus problemas Solo Cristo y nadie más Tus heridas suavizarán Con ternura Y llorarás Y llorarás Y llorarás Al mirar Que su poder Que su poder Hizo maravillas En tu vida En tu vida En tu vida Debajo de sus alas Debajo de sus alas Me refugió Sé que el mal intentará Destruirme Pero no lo logrará Enemigos se levantan Fuertemente me atacan Pero Cristo Pero Cristo Es mi defensa Segura estaré He visto florecer Un árbol que creció En la peña He visto sonreír A un niño encontrado En la basura Jesús tiene el poder Para darle solución A tus problemas Solo Cristo Y nadie más Tus heridas suavizarán Con ternura Y llorarás Y llorarás Al mirar Que su poder Que su poder Que su poder Hizo maravillas En tu vida En tu vida Oh Dios Hizo maravillas En tu vida Oh Dios Hizo maravillas Hizo maravillas Guadalajun Se enamor Quizás En tu vida En tu vida Entre tus